Rainer Cadete es un actor brasileño nacido en Brasilia el 24 de julio de 1987 en España lo conocimos gracias a la emisión de verdades secretas y en este vídeo amigos vamos a repasar toda su carrera empezamos en 2009 con cara y bocas en 2009 le sigue también cama de gato en 2014 amor a la vida mudo y los canallas en 2015 verdades secretas en 2016 que buena vida en 2018 desencuentros en 2019 adonado pedallo y en 2021 verdades secretas 2 ahora quisiera recordar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser admitidas en España y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Rainer en qué telenovelas lo habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros a